Muy buenos días compañeras para usted y para quienes nos acompañan también en la revista. Y es que como usted lo comenta, se habla de inversión, se habla de que las clínicas se están preparadas y los hospitales, de que se tiene lo necesario. Pero ¿qué es lo necesario? ¿En qué parte se utiliza qué? ¿Y cuál es el equipo de protección? Para eso nos vinimos a hablar entonces a la clínica Carlos Durán. Y bueno, nos acompaña en esta ocasión Patricia Velásquez, que es la jefa de Servicio de Urgencias. Bueno, cuéntenos un poco en dónde estamos ahorita. Hola, buenos días. Bueno, como todos sabemos, teníamos que hacer una consulta diferenciada de lo que es lo demás pacientes que se ven en Servicio de Emergencias. Entonces hicimos una consulta que se llama sintomático respiratorio. Esta es nuestra parte. Como ven, es totalmente diferenciada de lo demás. Aquí tenemos tres lugares. El trial respiratorio, que es aquí. El médico de aquí es el que valora al paciente. Bueno, hay un paciente, ¿verdad? Entonces el médico y el enfermero aquí tienen que tener su equipo de protección. ¿Cuál es su equipo de protección? Tienen una gorra, unas lentes, una careta, una mascarilla quirúrgica y las batas. Cada médico, el enfermero tiene sus batas y definitivamente los guantes, ¿verdad? ¿Y cada cuánto se cambia todo eso? Se cambia más o menos cada tres horas. Porque aquí es muy caliente, está haciendo sol y es muy cansado estar con todo el equipo de protección. Entonces se cambia cada tres horas. Ellos aquí lo que hacen es valorar al paciente y después de que lo valoran lo pasan para acá. Hay dos lugares. El sintomático respiratorio, que es el paciente que no tiene sospecha de COVID y el que tiene sospecha de COVID. Nosotros aquí, como todo es improvisado, pusimos consultorios 9 a 10 y aquí pusimos toma de muestra COVID-19. Para que el paciente sepa que aquí es nada más respiratorio y aquí es el que va a ser la muestra. A ver si quieren, vamos por acá. Esta es la parte entonces de respiratorio. Respiratorio. Aquí pueden entrar, allá no pueden entrar. Aquí está un auxiliar de enfermería, como ven también con su equipo de protección. Con gorra, con lentes, con mascarilla quirúrgica y con la bata. Es una bata grado 1. Después están dos médicos. Buenos días. El doctor. ¿Te pones de pie un toquecito, papá? Acá entonces estamos en un consultorio normal. Sí, de respiratorio. Aquí es donde ya descartamos lo que es un sospechoso de COVID y el doctor ve todo lo que es respiratorio. Entonces el doctor igual. Está con su gorra, su careta, sus lentes, su mascarilla quirúrgica y su bata. ¿Y aquí igual se cambian cada tres horas o cambia el tiempo? Cada cuatro horas más o menos, porque aquí es un poquito más fresco, como ves. Ya es un poquito más. Entonces aquí se cambian como cada cuatro horas, más o menos. Y después vamos al lugar más contagioso, más contaminado y más... ¿Dónde tienen que tener más cuidado para la vecina? ¿Sería entonces ya la atención COVID? Cuéntenos entonces acá tenemos... Ese es el equipo que se utiliza ya para atención de sospechosos, por ejemplo. Ellos van a ayudar, va a ayudarle a la doctora a hacer una muestra. Y si la doctora le manda nebulizaciones, tratamiento, el enfermero se va a encargar de eso. Entonces, como ustedes se dan cuenta, la gorra igual. Él todavía está limpio, entonces lo puedo tocar. La gorra igual. Vean los lentes de él. Son Google, son lentes que hacen presión. Él usa una KN95, que los demás, como se dan cuenta, no la utilizan. Él sí, porque es una mascarilla que protege más. Y por encima, usa una mascarilla quirúrgica. Algo que me parece muy curioso es que también hasta los pies están cubiertos. Ellos usan ropa que no... Todos los demás están con su ropa. Ellos sí se cambian. Ellos utilizan la ropa de acá verde. Y esta bata, como se dan cuenta, es una bata grado 3. La de los otros es una bata grado 1. Como ellos son los que van en verdad a enfrentar al sospechoso, ellos sí usan una bata mejor, que es grado 3. Ahí está la doctorcita. No ha llegado. Ok, entonces en este caso, ¿por qué es necesario también tener los pies cubiertos? Porque todo el lugar, en el momento en que ya llega el paciente, está contaminado. ¿Y ellos cada cuánto? Se cambian cada 4 horas también. ¿Aún cuando hayan tenido un sospechoso o atendido a una persona? Si salen a domicilio, se cambian el momento en que... Es decir, van a domicilio limpios, hacen el domicilio, porque aquí hacemos domicilio también, ¿verdad? Tenemos que hacer por el domicilio. Se quitan la ropa y vienen ya aquí y se ponen otra ropa. Ahora, usted me comentaba que usan dos tipos de mascarillas. ¿Cuáles son las diferencias entre cada una? Y tal vez si nos comenta en qué lugar se usa qué. Ella es la encargada de lo que es salud ocupacional, que ya le puede ayudar más con... Muy buenos días. ¿Cuál es su nombre? Eileen Mora. Doña Eileen, bueno, cuéntenos, ¿qué tipo de mascarillas se utilizan? Si gusta, me acompaña por acá. ¿Qué tipo de mascarillas se utilizan entonces acá en la clínica? ¿Y cuál es la diferencia entre cada una? Para toma de muestras, ellos tienen que utilizar respirador, que no es lo mismo que una mascarilla, ¿verdad? La mascarilla es la mascarilla quirúrgica, como la que yo tengo, ¿verdad? O la que tiene el compañero, una parte externa. Él tiene debajo de esa mascarilla quirúrgica un respirador. El respirador y la mascarilla, la diferencia es que el respirador tiene un medio filtrante. Tiene varias capas y lo que hace es atrapar la partícula, ¿verdad? La mascarilla no tiene medio filtrante. Eso es básicamente la diferencia. Entonces, para toma de muestras, sí requiere el uso de respirador, ¿verdad? Para mayor protección del trabajador. Para el área de respiratorios, puede ser mascarilla quirúrgica, que lo que hace es hacer una barrera, evitando que las gotículas de saliva, ¿verdad?, se expelen al exterior cuando la persona conversa y todo eso, ¿verdad? Por eso también es importante que el paciente ingrese con una mascarilla. Ahora, no sé si habrá alguna oportunidad de como que se levante y que vea por qué se usa doble, exactamente. En este caso, nosotros estamos utilizando que se ponga dos para un mejor ajuste, porque cuando usamos el respirador N95, ese respirador tiene mejor ajuste, ¿verdad?, que era los que teníamos antes. Pero hay desabastecimiento a nivel internacional, ¿verdad?, y a nivel nacional de lo que es el respirador N95. Entonces, ahora vinieron unos respiradores nuevos, que es una edición china, que es el KN95. El KN95 es ese que él tiene. El trabajador ha manifestado, los trabajadores en general, que sienten que no hace como una buena prueba de sello o de ajuste facial. Entonces, se les recomienda el uso de la mascarilla quirúrgica sobre, ¿verdad? Y, además, también por una cuestión de optimización, como ellos están ahí, se pueden cambiar este y dejarse el respirador. Bueno, muchísimas gracias, doña Patricia. Tenemos también otro ejemplo. Esa persona... ¿Quién es la doctora? Ok. ¿Quién es lo que se pone? Si gusta, me acompaña para acá, para que se pueda escuchar en el micrófono. No, porque... Es un enterizo, tiene mayor protección también, y son las dos formas en que se hace la muestra, con el enterizo y con la bata grado 3. Ok, entonces, ella también es del área COVID, pero ya es la doctora. Ella es la médico y él es el enfermero. Entonces, ellos dos son los que van a estar en el área COVID, ellos no salen de esta área. Es más, ya cuando tienen contacto con un paciente, no pasan de esta línea. Si necesitan lo que sea, lo pasan nosotros, compañeros, o lo pasamos nosotros. Y ellos van a estar de aquí para atrás, y ya cuando tengan ya el contacto, como ven, igual. Ella usa su gorro, tiene gorra y el enterizo, los lentes son iguales, lentes Google, tiene las dos mascarillas, tanto la cadena 95 como la quirúrgica, tiene la careta y el enterizo hace que cubra todo. Ok, ¿cuáles son las diferencias de funciones y por qué es que está más protegida ella? Son iguales, digamos, obviamente se protege más a este. Lo que pasa es que, a veces, la usamos más bien como para domiciliar. Pero a veces, cuando tal vez nos hace falta un poquito más de equipo, tenemos que definir en que el domiciliar lo use la médico y el enfermero también utilice más bien el debate 3, por la exposición que tiene el médico, porque ella es la que hace la muestra. ¿Igual cada cuatro o cada paciente? No, ella como se queda acá, es cada paciente. Se queda ahí y hasta que salga, se lo quita. No puede estarse tocando las manos, puede cambiarse los guantes cada vez que haya un paciente, obviamente, pero ella se queda así y no se puede tocar nada hasta que salga dentro de cuatro horas, igual que el auxiliar, ¿verdad? Pero ella es la que hace la muestra, es decir, ella es la que entra. Entonces, en ese momento, la que está más expuesta a algo es ella. Pero, obviamente, ellos con el equipo de protección pueden estar tranquilos de que no va a haber ningún tipo de contagio. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias definitivamente al equipo médico que nos recibió hoy en la clínica Carlos Durán, que, como ustedes pueden ver, este es exactamente el equipo de protección que tanto se habla, que tanto se invierte, que se dice que si falta o no falta. Bueno, ya ustedes en sus casas pudieron ver entonces qué es exactamente lo que ellos utilizan, para qué lo utilizan, para qué les sirve. Y, bueno, espero que les haya servido de mucho. Continuamos con mucho más en el estudio, informó Katherine Zúñiga para la revista.